Ni el gobierno ni la justicia española pueden continuar funcionando como si los llamamientos realizados por diferentes organismos internacionales a la puesta en libertad de las personas presas, gravemente enfermas, o aquellos otros presos y presas con heraldas muy avanzadas, o incluso también aquellos presos y presas con larras condenas sobre sus espaldas, esos llamamientos a la puesta en libertad de estas personas también van dirigidos al gobierno español y también a su justicia. La Comisoria de Derechos Humanos del Consejo de Europa y la Alta Comisionada de Naciones Unidas han pedido a los gobiernos que compren Mura, pongan la libertad a estos presos y presas antes que la grave situación creada por esta pandemia se convierta ya en una tragedia dentro de las prisiones y además lo haga sin crear excepcionalidades en la aplicación de estas medidas. El virus ha comentado ya entrar en las prisiones. Las medidas de precaución que se pueden mantener para las personas que estamos sin libertad no son las mismas que las que pueden mantener aquellas personas privadas de libertad en prisiones totalmente masificadas y donde las medidas de precaución son imposibles de mantener. Tampoco las medidas sanitarias en las prisiones son las mínimas imprescindibles para hacer frente a esta situación. Países como Reino Unido así lo han entendido y han comenzado a poner en libertad a un número importante de presos y presas. El gobierno español y la justicia española pero también el gobierno francés no pueden ser ajenos a estas decisiones y deben de hacerlo antes de que en las prisiones se produzca una verdadera tragedia. Desde la red ciudadana SARE queremos dirigirnos a ambos gobiernos, al gobierno español y al gobierno francés pero también a las instituciones vascas y también a los hombres y mujeres de nuestro país. Hay que estar muy alerta que el régimen de excepcionalidad a la que están sometidos estos presos y presas no puede también aplicarse a su condición de personas que tienen derecho a la salud y tienen derecho a un trato digno. Los alrededor de 240 presos y presas repartidos en más de 40 prisiones del Estado y en 11 prisiones del Estado francés no pueden ser una excepción en la aplicación de cualquier medida que sea necesaria para evitar esta tragedia dentro de las prisiones. Hoy hay cerca de 40 presos que tienen una edad de entre 60 y 70 años. Hay 18 con enfermedades graves incurables. De estos 240 presos y presas, 53 de ellos llevan ya cumplidos más de 20 años de privación de libertad. Incluso algunos de ellos más de 30 años de privación de libertad. Hay 158 que llevan ya más de 15 años de privación de libertad. Y hay 75 presos y presas que desde hace mucho tiempo cumplieron las tres cuartas partes de su condena y por lo tanto deberían de estar en tercer lado penitenciario y a los cuales se le debería de haber aplicado ya la libertad condicional. Reiteramos, a los gobiernos español y francés, hagan algo, pero háganlo ya. Antes de que sea demasiado tarde, entonces ya no servirán los lamentos, entonces habrá consumado una gran irresponsabilidad. Gracias. Gracias.